Real Entertainment presenta Todas son producciones acústicas El productor Abraham aquí presente La lista, ahora aplausos por favor Producciones aquí Y agradecer a todo el músico El productor Abraham aquí presente Sé, puedes olvidarme Desde dormir, besarme En meses lejos De mi ser Sé Que esta noche no hay Más luna Que como tu piel Pumbre Voy llevándome De ti Y también sé Que tanto Te siento cerca Más latido Cuando se acelera Te comienzo A extrañar Corazón Vuelve Que sin ti Volar No puedo Ay amor Eres mi anero Hace falta Tu calor Corazón Vuelve Que sin ti Me desespero Por las noches Yo te sueño Espero cada amanecer Para perderte Para perderte Para perderte Ser 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 Este sentimiento Escuro Olvidemos Ese orgullo Que este amor Que debe ser Y también sé Que tanto te siento cerca Mis latidos se aceleran Que comienzo a extrañar Por eso Por eso Vuelve Que sin ti Volar No puedo Ay amor Eres mi anero Me hace falta Tu calor Por eso Vuelve Que sin ti Me desespero Por las noches Yo te sueño Por las noches Respeta Lo amanecer Para volver otra vez Cuento Que sin ti Te desespero Por las noches Yo te sueño Que sin ti Pero nada va a meter Para volver 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 ¡Gracias!